En octubre, más allá de la fiesta del Halloween, que divide la cultura consumista y secular, reconoce que el mal sí existe y que actúa a través de personas y estructuras completas del mundo. En la oración diaria del Padre Nuestro, pides ser liberado del mal, del pecado, de la crueldad y la muerte. Jesús promete a sus discípulos que el poder del mal no triunfará sobre la Iglesia y la comunidad de creyentes. En esta nueva temporada de reflexiones, te presentamos ocho armas espirituales para vencer y ser protegido frente al mal y el reino de la mentira y oscuridad. Encuéntranos todos los martes y jueves de octubre a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Johanna Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!